Primeras impresiones Acabo de salir de ver de Marvel Esta nueva película de Marvel Studios La número 33 en concreto Y que les digo No es buena película No No aporta mucho A lo que es el lore de Marvel Lo que se viene en el multiverso y todo eso Lo único bueno Son dos cosas Uno Las coreografías están bien hechas Junto con los efectos que han mejorado Ayman Belani Ayman Belani como Miss Marvel Es lo mejor de la película Lo mejor de la película Brie Larson sigue teniendo Problemas En cuanto a hacer que el público empatice Con su personaje Ayman Belani con Los 16, 17 años que tiene De edad más o menos Es una actriz muy joven Y se nota que disfruta el papel Se nota muchísimo que disfruta el papel Y se impregna mucho en la pantalla Lo que es también la convivencia con la familia de Kamala Khan Es una dinámica fantástica En resumen También lo que es la La antagonista Muy malo Muy malo Una villana súper genérica Que no aporta absolutamente nada De la que es nada más mala Porque quiere Y porque el mundo le hizo cosas malas Pero no hay una motivación real Dicho sea de paso La actriz que interpreta La villana de Marvel Es la esposa de Tom Hiddleston Y hoy Loki temporada 2 Llega a su final A ver si El último capítulo de Loki Nos quita un poco Esa mala sensación De esta película Si tuviera que darle una puntuación Así en primeras impresiones Ya hablaremos más adelante En reseña cine Y con spoilers Es un Cinco y medio No, no, no creo que esto sea lo que Marvel necesite Pero Eso sí La escena final Y la post crédito Son lo mejor de la película En cuanto a presentación Son lo mejor de la película Simplemente El chico que estaba delante de mí Se emocionó únicamente Con la escena post crédito Sin que la última escena Con el resto Nada Nada Y miren que La sala no estaba Tal cual llena Pero no hubo entusiasmo Con los tristes Nadie se reía Pero con quien sí Empatizamos creo todos Fue con Einman Balani Como Kamala Khan Miss Marvel Lo mejor Lo mejor De la película Podrán no gustarle su serie Pero No hemos de negar Que esta actriz Se está dando todo Por el papel Se nota que lo disfruta Y el público Lo entiende así Ojalá que le Den un protagonismo Más grande a esta niña En un futuro Eso es lo que yo puedo decir En mis primeras impresiones De Marvel Más grande a esta niña Más grande a esta niña Más grande a esta niña